Un compromiso moral nuestro preparar a los medios de comunicación, en este caso la periodista de Yanira López, que fue víctima de una brutal agresión por ciudadanos y de los gozos que no son capaces de la tolerancia. Una comunicadora honesta que conocemos y su labor de su trabajo y como la mayoría de los comunicadores ejercen su trabajo en Santiago, nosotros estamos respaldando a Yanira, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Es un compromiso de nosotros a los medios de comunicación, que el único compromiso que tienen es transmitir la verdad, la información, mantener informado con objetividad a la población. De Yanira López, al igual que cuando José Manuel de la Cruz y la otra periodista que los acompañaba fueron agredidos, nosotros condenamos todas esas acciones agresivas en contra de los trabajadores de la prensa. Queremos decirle a la sociedad que nosotros no somos sus enemigos, somos sus amigos, somos los que nos informamos, somos los que a través de las imágenes y las noticias que difundimos, se pueden llegar a conclusiones satisfactorias para aquellos que son dañados. Por tanto, no estamos de acuerdo con la decisión tomada en el día de ayer, pero sí somos respetuosos de las decisiones emanadas de los tribunales. Las Calientes Las Calientes